Tenemos que señalar que se trata de un gran éxito colectivo, un gran éxito de todos aquellos que hemos estado empeñados en frenar este proceso de privatización en Madrid. En primer lugar, a los profesionales sanitarios. Tengo que poner de manifiesto que ha sido gracias a la unidad de todos los profesionales sanitarios, su movilización y su empeño, el que ha demostrado una mayor fortaleza en la calle. Pero también quiero poner de manifiesto la movilización ciudadana, el aprecio que los ciudadanos madrileños, que los ciudadanos españoles sentimos hacia nuestro sistema público de salud. Y también, como no, el esfuerzo de los sindicatos y de todos aquellos partidos políticos que hemos dicho no a la privatización de la sanidad y la defensa de la sanidad pública que hemos construido entre todos en estos últimos 30 años. Por tanto, felicitación a este gran éxito colectivo que supone frenar la privatización en Madrid. Además, frenar la privatización en Madrid también supone una señal muy fuerte a la privatización que se está iniciando en otras comunidades autónomas. Es un signo y una señal que queremos hoy hacer valer para evitar que se inicie en otros procesos y que se culminen otros procesos que se habían iniciado en Castilla-La Mancha, en La Rioja y en Valencia. Se ha conseguido pagar el copago para el transporte sanitario no urgente, es decir, el copago de las ambulancias. Hemos conseguido parar el copago para las prótesis, el copago para los productos dietoterápicos y ahora estamos empeñados también en parar el copago hospitalario. No se ha puesto en marcha. Ha habido una gran movilización en contra del copago hospitalario. No se ha puesto en marcha las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. No se ha puesto en marcha en alguna de las comunidades gobernadas por el PP. Y en este momento queremos fijar toda nuestra atención y todo nuestro empeño en parar definitivamente este copago hospitalario. A partir de ahora y como venimos haciendo a lo largo de estos dos últimos años, ofensiva para tratar de frenar el deterioro de sanidad que el Partido Popular ha puesto en marcha. Todos estos éxitos que se han venido consiguiendo, que son éxitos parciales, pero que son éxitos colectivos, suponen un enorme respaldo e impulso a lo que el Partido Socialista ha venido defendiendo, que es una sanidad universal, que es una sanidad pública y que es una sanidad gratuita. Creo que tienen que hacer una reflexión de cómo están gobernando. Es que es la demostración más clara y palpable de que estas mayorías absolutas acaban en soledades absolutas. Y lo mismo sirve para Madrid como para el gobierno nacional. Y lo mismo ocurrirá con el anteproyecto de ley del aborto que ha presentado el señor Gallardón. Una mayoría absoluta convertida en una soledad absoluta. Eso es lo que conduce la falta de diálogo.